hola bienvenidas de nuevo este es su canal yo soy pili hernández la brujiza mayor y en esta ocasión me van a acompañar a acomodar mi lista de los hilos repetidos que tengo ya saben que yo tengo una caja de plástico en donde tengo todos 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 los hilos repetidos espero que se ve aquí en cámara vean toda esta caja llena tiene hilos que tengo repetidos y me vas a decir y ahora qué pasó pili pues resulta pues que acontece que se me hizo un merequetengue tengo hilos nuevos este es el hilo el 37 71 que compré para la soñadora de invierno la que acabo de terminar y acaba de aparecer entonces no sé si lo anoté si no lo anoté o qué es lo que pasó tengo esos otros dos aquí nuevos que no sé si están anotados no están anotados si están repetidos embobinados o qué entonces me vas a acompañar a poner todos los hilos repetidos ahorita voy a hacer eso ya en un en un vídeo posterior voy a ver si todos estos que tengo marcados como hilos embobinados los tengo y si alguno de ellos me hace falta embobinar o me hace o ya tengo muy poquito y me hace falta comprar y así este esto por lo regular luego cada dos o tres meses revisar las bobinas que tengo porque muchas de las veces solamente compro una madeja y listo no compro repetida entonces casi cada dos dos o tres meses dependiendo de de cuánto es lo que borde me este me pongo y hago esto nunca lo había hecho en cámara la verdad porque yo siento que es bastante aburrido este él está revisando así los hilos y eso pero bueno hoy tengo ganas de hacer esto no no tengo ganas ahorita de bordar entonces quiero revisar estos hilos para ver qué onda con ellos porque luego lo que pasa es que compro hilos y llego y resulta que si los tengo repetidos más no los tengo anotados ya sé este me vas a decir que entonces para qué sirve la lista pero es que hay veces que digo a los voy a sacar nada más y ahorita los anotó y luego después se me olvidan entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita sirve que platicamos tú y yo mientras tú bordas yo aquí platico contigo que tú no te estreses y espero yo no estresarme la otra cosa que quiero hacer también es tener esta lista igual pero en excel así para cuando ando fuera y no traigo la libreta pues ya nada más me meto el excel en el teléfono y pues más rápido pero esto eso estará en veremos en un proyecto posterior en otra cosita que yo ocupé hacer ya lo haré después y luego otra cosa esta lista yo no sé si esté obsoleta o qué es lo que pasó pero si te fijas todos estos números no vienen en el consecutivo de aquí estos de aquí mira si te fijas entonces eso también lo ocupo ver mira aquí ya tengo anotado el 3771 pero no lo tengo marcado como embobinado entonces eso es lo que lo que pretendo hacer y como tengo en la misma caja de dms y de anchor pues de una vez vamos a hacer el anchor este de anchor tengo muy poquitos muy poquito repetidos del que si he estado comprando más y por lo regular voy si me pide una madeja nada más yo compro dos para tener repetidas este es de dms ya sabes que ancho no lo consigo en en aquí donde vivo mira como aquí marqué el 257 en anchor y le puse no quiere decir que lo marque mal entonces eso también este y pues esto ya tenía ganas de hacerlo desde hace un tiempo pero te digo que prefería abordar que hacer esto y son este pasos y procesos que que pues también se ocupan no tener la organización de los hilos y todo y más que nada para mí que yo sí sigo la carta de color que te pide el gráfico entonces pues bueno es es otra cosa también que necesito hacer como parte de la organización te digo ya ahorita tengo muchos hilos repetidos yo antes la verdad es que no tenía pero hemos aprendido a la mala que las madejas se acaban y que necesitas tener más de una si quieres estar bordando sin detenerte no sé si me explicó sin tener que esperar para ir a comprar otra vez y así entonces pues bueno esos que tengo repetidos los los pongo con lápiz porque pues puede ir cambiando la la cosa de que si agarra una madeja pues ya nada más la borras y listo para mí estos que están marcados aquí es que tengo la madeja de cada uno y pues ya el numerito de un lado de los que tengo extra este mira te presumo mis uñas me encantan me las puse mate mira estas son mate y nada más puse este como el pop de color ahí para que este se viera tengo estos dedales de parisina que no los puedo utilizar porque pues tengo las uñas súper largas tengo mis bobinitas mira todavía tengo bastantes de las de shane de de shane uno más es que estaba viendo un vídeo de de shane este de cómo se llama donde compramos las bobinas estás de la tienda china como se llama bueno ustedes saben de cuál yo ahorita no se me viene el nombre a la cabeza vean este hilo me lo regaló ya ni hiji entonces eso lo voy a dejar aparte esta cajita me la regaló andrómeda son solamente y los negros mira todos estos hilos son negros entonces necesito ver si tengo alguna otra madeja en color negro este para de una vez ponerlo acá tengo otro y tengo estos que me regalaron también que son de otra marca y de otra textura eso no los he utilizado dice metallic pero ya sabes el inglés y yo no nos llevamos muy bien mira y aquí tengo este otro también no los he querido embobinar porque eso sí siento que se me van a maltratar mira wow este azul me encanta este entonces deja nada más buscar si tengo alguna otra madeja negra que creo que creo que no eh ahí mira tengo acá las argollitas estas también que me regaló ya ni este color está súper bonito este verdad que sí y bueno eso es como no tiene numeración pues no los voy a poner creo que ya son todas las madejas negras que tengo así así que bueno voy a contar vamos a contar esas todos los hilos que sean diferentes los estoy poniendo de lado o sea que no tengan este numeración y así y pues sí 2 4 6 8 10 12 14 15 tengo 15 madejas en color negro y es que hubo un tiempo que yo dije que aquí donde vivo no no encontraba el color negro entonces como todos ustedes este son muy amables conmigo y me quieren mucho pues andrómeda dijo así de yo te las yo te las regalo y de hecho le dije a voy a hacer un pedido a muca para este pedirle madejas negras y lo me dice no no le pidas madejas negras tú pidas de otro color y yo así de también sabes que en un en unos kit en un kit que me manda que me mandó mercedes tengo madejas blancas también a ver dame un segundo para traerlas mira todas las madejas blancas que tengo algunas son de esta marca dice loops and 3 mira pero las otras son de esto lo voy a poner separada este varias de estas son de dmc entonces de una vez las voy a contabilizar me había dicho mercedes que me las regalaba para que me pusiera a teñir a teñir hilos la verdad es que no lo intentado déjame aquí abajito en los comentarios si quieres que lo intentemos igual mira tengo muchísimas madejas blancas que podemos utilizar para teñir este capaz que nos volvemos expertas en esto vean todas estas son dmc y todas estas de acá son de la otra marca loops and threads no sé cómo se diga pero tú me entiendes entonces voy a contar dos cuatro seis ocho diez doce tengo doce blancas estas cuando yo voy a la mercería local este le digo yo blanco que diga blanco y lo me dice a el color que no tiene número y yo sí porque ya ven que el ve cinco mil doscientos este pues en numeración y así entonces cada que voy le digo a la muchacha el que no tiene número el blanco que no tiene número y ya pues me los busca mira también tengo repetidos de los colores entonces espero que no nos llevemos mucho tiempo en este proceso porque la verdad es que pensé que no pero si tengo muchos hilos repetidos mira estos se lo puse así porque ya no tenía bobinas es de la marca anchó y le pegué el numerito si te fijas y los enrede así entonces cuando me dice mi lista que tengo el hilo suponiendo este mil 30 lo primero que hago es buscar estos para embobinarlos y no se maltraten aunque así no se me han maltratado ni se han enredado ni nada porque varias veces he sacado ya así este la mayoría de ellos mira como suponiendo este es dmc te fijas entonces bueno y tengo otros que sí quedaron embobinados que no que no lo saqué mira si te fijas no lo saqué de la bobina porque fue cuando cuando compré este todas 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 las las bobinas en en la tienda esta china que sigo sin acordarme del nombre de la verdad este ay aliexpress ya me acordé sí 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 en aliexpress entonces bueno dirás que qué payaso pero como no tengo la costumbre de comprar ahí se me olvida el nombre entonces sí eso es lo que pasa con todo el mere que tenga de hilos que tengo mira hoy no la verdad que si son muchos los hilos estoy muy bendecida porque muchos de estos ustedes me han ayudado también a a tenerlos voy a ver así a vistazo rápido si tengo algún otro color parecido a este que creo que no entonces 3041 tengo otro aquí está 3041 te fijas marcamos 779 y pues te digo que mira como aquí el 779 no viene en la en la numeración si te fijas 778 y 780 entonces lo busco hasta acá hasta el final 779 aquí al final está entonces ahí le voy a poner que tengo otra no te digo que yo no sé por qué listado viene así y este y me doy cuenta cuando bordo algún gráfico y me pide numeración y no la tengo este anotada este creo que es para los no para los no para los este cómo se van para los de bárbara anna mira todos estos colores los veo igual vamos a ver si son el mismo número en la misma numeración 37 este también es diferente este el 3799 compré varios varias madejas porque en las en las brujitas que tengo como proyecto también junto con andrómeda este nos pide en los dos varias madejas entonces pues compré esas más la que tengo en este bobinada 3799 tengo 337 miren aquí se puede no sé si alcancen a ver que tenía nada más una este entonces le voy a poner 3 les digo 535 les digo que ya estaba mi listado mal si yo me hubiera ido con la finta igual este hubiera comprado otra vez más madejas sabiendo que las tengo repetidas yo sé yo sé no me regañen no me regañen a ver ese método me funciona de buscar los colores parecidos y ya nomás los separamos ahorita los que tengo embobinados los hago miren 36 miren tengo dos iguales que no sé por qué tengo dos iguales 434 no sé si en algunos en alguno de los gráficos necesite tanto café no sé la verdad no sé les digo que estoy de verdad estoy un poquito ahí 3826 un poquito confundidilla pero bueno este esas son otras historias ahora voy a agarrar estos cafés este y si platícame también si si tú tienes así muchos hilos repetidos si eres como yo que que no repetía hilos más que ibas comprando de una sola madeja mira acá sale 436 es el que acabamos de hacer no no sé la verdad el labio el labio se está filmando si y aquí ya salieron estos también vamos a ver 433 39 uy pensé que eran iguales pero no mira todos estos son diferentes 433 vamos a anotar uno este 433 no lo tenía anotado si te digas o bueno no sé si alcanzaste a ver no tenía nada escrito 938 anote listo y luego 3371 este café obscuro el 3371 se utiliza muchísimo por eso tengo varias madejas también 3371 no lo tengo esta madeja no la tenía anotada tampoco te digo que tenía un mere que tenga 30 21 30 21 se alcanza a distinguir en la en la hoja ya no lo tenía anotado 676 436 mira ya me salieron más del 436 y no sé por qué te digo de verdad si ya tenía ahora que estoy revisando si ya tenía un mere que tenga de esto 437 otro 436 ahora en lugar de tener un 436 ahora voy a anotar 2 436 2 437 estos ya están 676 1 783 1 ok te digo que ay no ahora voy por los moraditos estos y también tengo varios alguna vez me dijo andromeda así de ay de que te sirve la lista si no la tienes bien y yo ups si 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 ya se ya se no puedo confiar en mi propia lista pero bueno ya ya los estamos acomodando ok 729 aquí está a ver 3743 uy todos son diferentes vean aquí está el 3771 este lo tenemos que embobinar este lo voy a dejar aquí de lado 3727 mira estos tengo 2 no son los que me regaló ya ni se acuerdan 3859 3726 y tengo este también 778 no sé de a ti pero a mí todo esto estar así con los hilos tocándolos viendo el color y así me relaja 3727 mira no los tenía anotados si te fijas 3727 no tiene nada nada anotado ni este tampoco 3726 acabé de poner todos los que son en color sólido si había muchos 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 que no tenía registrados entonces ya esa lista ya la tenemos bien como debe de ser ay acá estoy viendo otro de DMC este ya lo tengo registrado te digo 932 ah mira ya tengo en lugar de uno ya tenemos dos este me fui por gamas de color para que se me hiciera más fácil y así acabé mucho más rápido tengo otra lista donde tengo los hilos este DMC especiales que son estos este tengo los variation coloris metálicos y los diamante aquí en el diamante ya voy a marcar el 301 que es el que acabamos de comprar va a ser mi primer hilo diamante mira ok entonces también de estos tengo repetidos 4515 este es un coloris 4515 si nada más tengo ya uno es el que utilicé en el en el de mi sobrino Isaac y de ese te acuerdas este 4022 4022 uno nada más también este azul me encanta muchísimo este es 4065 también nada más tengo uno 4522 este de acá 4522 también nada más uno este el 4010 mira el 4010 no lo tengo marcado uno y tengo este el 699 en metálico 699 mira ni siquiera lo tengo marcado este lo vamos a necesitar embobinar 699 este lo voy a necesitar embobinar entonces lo voy a dejar acá de este lado en donde tengo este otro también que lo tengo que embobinar y listo ya todos los hilos de MS ya los terminé en los hilos Anchor este son los que los que me faltan que creo que voy a hacer la misma la misma que seguí con los de MS este agarrándolos por por gamas de color en este sí que tengo este merequetengue porque te digo que algunos los quité de las madejitas y este espero que no se me haga tan difícil aunque te digo algo tengo muchos hilos Anchor pensé que no pensé que no tenía tantos hilos Anchor repetidos pero ahorita que veo si mira esto es lo que hice fui agarrándose poniendo así tonalidades verdes todos los verdes y luego ya después de ahí los iba separando por número y si es que estaban repetidos este y se me hizo mucho más rápido mucho más fácil estos los los hilos este ¿cómo se llaman estos? los hilos matizados creo que no los tengo registrados este de ese sí no tengo cuenta lo que sí sé es que tengo algunos que tengo toda la colección de los de los matizados de Anchor uno los compré yo y otros me los regaló Andromeda entonces por eso pude completar toda la toda la gama toda la colección de los de la gama este de matizados se me olvida como estoy acá también viendo esto de acá ay casi me cae mi caja muchachas entonces mira también tengo aquí las trenzas del kit de este de los girasoles el que estoy haciendo que es de cobertura total esos obviamente no los tengo registrados porque como es un kit pues para que lo registramos entonces lo lo que iba haciendo era esto ir poniendo del mismo color juntos para así ir sabiendo yo no sé por qué tengo tantos hilos verdes de ese tono algunos de estas últimas compras si las los hice repetidos iba agarrando como de a dos de los hilos que yo sentí que se podían repetir más mira este ya ni siquiera tiene que dice Anchor pero yo sé que es Anchor obviamente por los números y todo este de veras y ahora que me puse a hacer esto si vi que tengo realmente un hombre que tenga y perdón porque lo usted repite repite pero es que no puedo creer como tenía este relajo en mis hilos si según yo los tenía todos súper acomodaditos 2, 6, 4 así 2, 53 no, no los tengo repetidos estos bueno ya nada más es hacer lo mismo 2, 53 del 2, 53 ah acá tengo otro mira tengo cuatro colores del 2, 53 cuatro los voy a ir guardando ya en la caja estos del 2, 54 uno dos seis cuatro y de este ya va uno que no lo tenía registrado así de que y empezamos a ver que en este también tengo un merequetengue de este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya terminé todos, ya nada más me quedaron estos que son los hilos matizados que te digo que tengo repetidos, Andromeda me los regaló, estos que tienen la etiquetita así, doradas son los que me regaló Andromeda, los que yo conseguía aquí en donde yo vivo son estos, con etiqueta así. Estos los voy a dejar así, de todas maneras no he utilizado ningún anchore en matizado, entonces pues no es necesario creo yo anotarlos. Pero bueno, ya terminamos, ya terminé todos los hilos, ya los anotamos todos y ahora sí lo que diga la lista es lo que es en realidad. Ya no voy a tener el mirequetengue que tenía. Este, me gustó mucho hacer esto porque así me doy cuenta realmente de cuáles son los hilos que tengo y cuáles no tenía anotados. Ya ahorita nada más los que me faltan por anotar son todos estos hilos que me regalaron que te digo que son de otras marcas y así, que no tengo para hacer conversión. Pero de ahí en más, ya todo, todo está anotado. Espero que te haya gustado el video, platícame aquí abajo si tú haces este tipo de anotaciones o si solamente vas comprando y listo, sin anotar nada. Que eso también pudiera funcionar o eres de las personas que para cada gráfico compras hilos independientes. Yo no, yo voy, ya sabes, cambiando de uno al otro. Si en un bordado tengo un color y lo necesito en otro, pues lo saco y listo. No soy de tener varias madejas en los diferentes gráficos. Pero lo que sí es que te digo que he comprado bastantes hilos ya repetidos para tener mi stock. Y es lo que hago, vengo y busco y digo, ah, lo tengo repetido, entonces vengo y lo busco en mi caja. Y ahora más porque te digo que sí tenía varios que no estaban anotados. Pero bueno, yo me despido. Soy Pile Hernández, la Brujilliza Mayor. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte en un botoncito rojo que está por aquí abajo. A un ladito hay una campanita. Pícale ahí para que YouTube te avise cuando subo video. Pero si no lo hace, yo te recuerdo que subo video miércoles y viernes a las 10 de la mañana hora centro de México. Los sábados se me ha estado complicando mucho hacer el en vivo en Instagram. Necesito acomodar mis tiempos. Pero bueno, esas son otras historias. Aquí te veo en el en vivo del domingo a las 8 de la noche. Esperemos que no pase nada como en el en vivo anterior. Ya estoy solucionando eso también con mi banco. Perdón por el en vivo este. Pero bueno, no olvides dejar tu like y dejarme en los comentarios las preguntitas que te hice. Al final te dejo los dos videos anteriores por si te perdiste alguno. Y nos vemos. Bye.